¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Hoy volvemos a descubrir 7 nuevos gadgets que te encantarán y realmente merecen la pena. Pero antes de contarte más, te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación. ¡Aquí vamos! Descubramos 7 gadgets de alta tecnología que valen la pena. E.T. es un mando sin botones que te ofrece una de las mejores experiencias de juego. Se acabó el memorizar qué botón hace qué o memorizar la disposición de los botones. Diga adiós a los mandos pesados que pueden causar rápidamente dolor de manos y muñecas. Solo tiene que deslizar la mano dentro de la correa y disfrutar del control suave de cada dedo. Dirige el juego mediante el tacto, la proximidad, la presión y el gesto de dedos. La tecnología de detección de dedos es única y está patentada. Identifica hasta el más mínimo movimiento. E.T. es ideal para los aficionados de juegos de realidad virtual. Además, E.T. es tan ligero que no interfiere en tus movimientos durante la sesión. Todo se vuelve natural. Además, al no tener huecos ni agujeros, el mando es mucho más higiénico ya que evita la suciedad y los gérmenes que se cuelen en las rendijas más pequeñas. E.T. es perfectamente resistente al sudor, al agua y al polvo y su mantenimiento es mucho más sencillo. La batería del gadget permite 6 horas de juego continuo. Por último, E.T. está construido con 6 grados de libertad. El mando es compatible con la licencia abierta de Steam VR y de Valve Software. E.T. Amantes de los gatos, este producto es para ustedes. Circle Zero limpia automáticamente los desechos de tu gato, 7 minutos después de que saliera de la caja de arena. La cuchara gira 360 grados hacia abajo. La basura y las heces aglomeradas se filtran y depositan en la parte trasera de la unidad del contenedor de residuos. Al final del proceso, la pala gira hacia atrás para aplanar la basura. La principal ventaja de este sistema es la reducción de olores. Además, este sistema evita que el propietario tenga que vaciar él mismo la arena a diario. No se necesita ningún filtro para controlar los olores. Para su mantenimiento, basta con pasar una vez a la semana el recipiente con agua caliente y enjuagarlo. El sistema de limpieza es silencioso y está equipado con sensores que permiten la parada de emergencia del aparato. Autolimpiable, la caja de arena puede albergar hasta 4 gatos. Por último, el Circle Zero viene con una aplicación dedicada disponible para iOS y Android. Entre otras cosas, le permite controlar la rutina de su mascota y alertarle de irregularidades y posibles problemas de salud. El informe puede enviarse directamente a su veterinario si es necesario. Tidal Light es una innovadora lámpara LED interactiva que transforma instantáneamente cualquier ambiente del hogar y juega con los sentidos para ofrecer una variedad de bellas y personalizadas animaciones 3D. La lámpara permite a los usuarios establecer fácilmente el tono de cualquier ocasión con una amplia variedad de ajustes, con una iluminación ambiental, las visualizaciones de música, la hora del día y los emojis personalizados. Su ciclo de luz es suave y cambiante, resaltando cualquier espacio con diferentes rojos, naranjas, azules, morados, amarillos y verdes. Con una conexión Wi-Fi fácil de configurar, Tidal Light puede utilizarse inmediatamente a través de la aplicación. Práctico Gadget, el inflador eléctrico Rydimi va a todas partes. Este producto es compacto y por tanto fácil de transportar. Pero esta no es su única ventaja. El inflador firmado por Xiaomi tiene potencia suficiente para inflar la rueda de una bicicleta, un neumático de un auto o incluso un globo a pocos segundos. Para ello basta con pulsar el botón de inicio. El inflador adapta su potencia en función del objeto a inflar a través del usuario y de la pantalla táctil LCD y las cuatro boquillas de las que dispone. Por último, su batería de 2600 mAh se carga en menos de 4 horas y permite dos inflados. OrCam MyEye es un revolucionario dispositivo de activación de voz que puede utilizarse en casi todas las gafas. La herramienta lee instantáneamente el texto de un libro, de un smartphone o de cualquier superficie. Reconoce las caras y le ayuda a comprar, trabajar y vivir de forma independiente. MiEye 2 transmite la información oralmente en tiempo real y sin conexión. El dispositivo puede convertir lo visual en audio con una cámara que se puede acoplar a cualquier par de gafas. Gracias a la inteligencia artificial, el dispositivo puede leer textos, reconocer caras e identificar productos. Carlos es una correa inteligente. Viene con una app diseñada y pensada para gestionar la salud de tu perro. Carlos emite una luz para ayudar a la eliminación de las heces y proporcionar una mejor visibilidad por la noche. Podrás ajustar las luces del mango para adaptarlas a tu estado de ánimo, mientras que el cordón también se refleja en la luz. Un botón de emergencia le permite hacer sonar una alarma y enviar sus coordenadas GPS a las personas que seleccione de antemano. La correa para perros también cuenta con un repelente ultrasonico de pulgas, garrapatas y mosquitos para mantener las plagas alejadas de ti y de tu mascota. Terminamos con este gadget que emocionará a los fans de Star Wars. Una pequeña startup ha conseguido crear un auténtico sable láser digno de la famosa saga de George Lucas. Cuidado, Star Glow no es un juguete. Es un dispositivo que puede producir una forma realista de la hoja de energía con flujo de llama laminar. En su núcleo, el fuego puede recrear la poderosa hoja de una espada Jedi. El dispositivo puede incendiar paredes y objetos, dando un rastro a su paso. El cuerpo de la espada está fundido en aluminio aeroespacial de alta resistencia y procesado en equipos de alta precisión para garantizar su intrincada forma. El mango ergonómico es muy fácil de sujetar. No importa si eres un Jedi o un Sith puedes elegir entre los colores para que la gente sepa de qué lado estás. La hoja de llama se hace con un chorro dirigido de líquido flameante. El combustible del interior crea una estela de fuego en el aire cuando el sable sale, quemándose al instante. La boquilla única del interior del sable inyecta combustible a presión en un chorro muy fino. A continuación, el combustible a base de metanol pasa por una espiral especial para encenderlo. Esta boquilla crea una espada de fuego de casi 80 centímetros de longitud con un tiempo de combustión ininterrumpido de hasta 3 minutos. La espada se activa con un botón de control. El objeto funciona entonces en modo semiautomático, estimando independientemente la temperatura de la espiral y precisión del líquido. Por último, el sable se vende con su espléndido soporte de aluminio pulido y madera maciza. Eso es todo por hoy amigos, si te ha gustado el video no olvides en dejar tu like. Te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de las novedades. Eso es todo por mi parte, nos vemos pronto para nuevos descubrimientos de alta tecnología. ¡Cuídate! ¡Chao, chao!